A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Páselo, no salo, tal vez A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Páselo, no salo, tal vez Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah, 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 yeah En fiesta, es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Baila así, no le piche a ninguna Criminal como una tinta para Dios una Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fin de semana, si están sentados hay que vacilar, reddy Con ropita cortita para janguear, yeah De mí se deja llevar Ella es tu guina La ropa con tactitud, es que dominas Chicas con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú, ya, ya, ya Combina la ropa con tactitud, es que dominas Chicas con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, ya Perre en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perre en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Un tradito destine pa' la gata en la barra Te vi por internet en una playa en Nicaragua Se bufes y está gourmet, pero lleno de piraña El río está movido, aquí están nada las arañas Por eso que tú te acercas a mí Me gusta más ti, tú, como te hago repit Me encanta cómo ves, a ti no me haces sentir Eres gente deseada, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada, ja Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un piqueo en la playa, ja Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Perre en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ya, ella es mi gata, ya Perre en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ya, 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 ya Pueden robarme tu presencia Pero nunca lo que siento por ti Baby, aunque sin tu ausencia Tu ausencia Ella, ella Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Y a otro hombre le servía ¿Por qué? No sé si fueron los besos Pero sé que hay algo pa' sacar Porque se me lo curiosicé Que nunca podré tenerte, yeah Podré tenerte Eres perfecta Al momento equivocado Yeah Ay, qué pecado Me enamoré de la luna Siento sol sabiendo que no estaremos juntos Yeah Baby, no gano ni duda Te llevo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que, mami, no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que hay algo pa' sacar Que era este frenesí Pero fue así Me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que hay algo pa' sacar Y se me lo curiosicé Que nunca podré tenerte, yeah